¿Cómo andas Bebu querido? Una muy buena noticia, ya te vemos ahí con la indumentaria del equipo Hyundai y dentro de lo que es el Fiat TCR World Tour, estás con esta renovación de aire, de colores y de modelo. ¿Cómo te va? Un gusto verte. ¿Qué tal chicos? Buen día para los tres. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien Bebu, qué lindo verte. ¿Se nos congeló el Bebu? Se nos congeló. No sé si está haciendo frío ahí. Bien, bien, bien hermano. Yo te voy a decir algo antes de que volvamos a tenerlo. Para mí, esto es un bombazo. Digamos, por ahí nosotros naturalicemos, ahora lo vamos a hablar con el Bebu, un tipo que estaba muy metido en onda, muy metido en jazz. Sí, sí. Era... En esa futuro también. Por eso digo, es una persona... Ahí lo tenemos. Pero bueno, hagamos la introducción y después vamos a este tema, pero para mí es un bombazo. Bueno, ¿cómo tomaste esta noticia? En realidad nos sorprendiste un poco. La tenías guardada, Bebu. ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos? Sí, bueno, fue una noticia que la verdad no estuvo fácil en los últimos días porque se venían evaluando distintas posibilidades. Hyundai tomó la decisión de sumar un tercer auto muy, muy, digamos, avanzado el año. Había un poco de dudas si iban con dos autos o con tres. Finalmente decidieron ir con tres y, bueno, en ese sentido, obviamente, a mí me cambiaba mucho la situación porque era una oportunidad que la venía buscando hace años, de integrar el equipo Hyundai. Son los últimos campeones de los últimos dos años, tienen una gran estructura y para mi carrera deportiva creo que es el salto que necesitaba para poder ir de lleno a pelear un campeonato mundial. Gracias.